...era irrefrenable con la victoria de Hitler. Y escribió, por mi vida han galopado todos los corceles amarillentos del apocalipsis, la revolución y el hambre, la inflación y el terror, las epidemias y la inmigración. He visto nacer y expandirse ante mis propios ojos las grandes ideologías de masas, el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia y, sobre todo, la peor de todas las pestes, el nacionalismo, que envenena la flor de nuestra cultura europea. Europa no naufragó, sino que, todo lo contrario, después de la guerra, alcanzaría su mejor versión. La Unión Europea nació precisamente contra esos nacionalismos, no solamente para compartir el carbón, que también, sino para que esa riqueza que había sido hasta entonces objeto de guerras, de constantes enfrentamientos, se convirtiera en un vínculo de prosperidad. Y esa conquista de Europa lo ha sido en buena medida también para toda la humanidad. No es extraño y no deja de ser emocionante cuando oímos en discursos de Barack Obama o del Papa Francisco enviar mensajes al mundo en el que apela a la referencia, que son los valores europeos. Enrico Leta, que fuera primer ministro italiano hace unos pocos años, 13, 14, autor de un libro muy interesante, escribe, cuando nos encontramos lejos de Europa, por ejemplo, en Corea, en Perú o Suráfrica, caemos en la cuenta de hasta qué punto los europeos nos parecemos relativamente entre nosotros. Vistos desde lejos es cuando comprendemos cuánto nos parecemos los europeos, comprendemos que los europeos existen. Es verdad, los europeos existimos. Y, sin embargo, qué difícil ha sido ese proceso de unión. En otro estupendo libro, Emmanuel Todd, La invención de Europa, dice que se sorprende, enfatiza la idea de qué sorprendente ha sido lo lento y trabajoso, dos adjetivos muy bien puestos por su parte, lo lento y trabajoso que ha sido la construcción de la civilización europea unida. Permítanme referirme a otro escritor interesante, a otro judío huido de la Alemania, del nacionalsocialismo, emigrado a Inglaterra, luego exiliado a la isla de Mann, otro de los grandes intelectuales europeos del siglo XX, Norbert Elias, que en el proceso de civilización, ya saben, un libro que se ha recuperado por su influencia sobre Steven Pinker y sus ángeles, los ángeles que llevamos dentro, ese canto al optimismo, ¿no?, al optimismo del progreso. Norbert Elias menciona en ese libro que en el siglo XV, en la Edad Media, Europa, en Europa había 5.000 unidades políticas independientes. Pues, en aquel de Europa feudal, baronías, etc., ¿no?, 5.000 unidades políticas. Hacia el siglo XVII había 500, en la época napoleónica había 200 y en ese momento, en los años 50, después de ese tiempo catastrófico en el que Stefan Zweig había llegado a creer que el desastre era inevitable, ya solo eran 30. Hoy la Unión Europea la conforman algo menos de 30. Los europeos nos hemos ido cohesionando, pero en efecto, como decía Manuel Todd, en un proceso lento y trabajoso, porque en definitiva nuestras pasiones religiosas o económicas están inscritas en el espacio, en un espacio pequeño por el que inevitablemente han transcurrido una gran cantidad de tragedias. Y hoy, en esta sesión, con Alfredo Pérez Rubalcaba y con Manuel Valls, que se incorporará tan pronto como llegue, les invitamos a reflexionar sobre todo esto, y sobre qué nos está pasando para que ese éxito se enfrente a la amenaza de algunos errores del pasado que podrían volver a repetirse. Es verdad que, Alfredo, que no hay mundos perfectos. Stefan Zweig, precisamente, idealizaba el imperio austrohúngaro. Él pensaba que había sido el mundo perfecto. Es verdad que era un mundo que había dado a Kafka, a Billy Wilder, a Sigmund Freud y a él mismo, a Joseph Roth. Como se ha idealizado la Córdoba de las tres culturas. Yo me hago una pregunta. ¿Es posible que en el futuro recordemos la Unión Europea idealizadamente como un proyecto maravilloso que inexplicablemente se fue a pique? A ver, yo te diría que no. Pero si hace diez años me preguntas si es posible que Gran Bretaña se vaya de la Unión Europea, te hubiera dicho con la misma rotundidad que no. Y ha sido. Por tanto, riesgos existen. Casi todo puede pasar. Y luego seguro que vamos a hablar de cosas que pueden pasar. En un congreso que, por cierto, yo quería que se llamaba del bienestar y a mí me han traído a hablar del malestar. No sé muy bien por qué. La primera vez que me invita la cadena SER me invita aquí a hablar del malestar. Pero bueno. Efectivamente, Europa pasa un momento muy difícil. Si me haces la pregunta es porque es pertinente. Muy difícil. Tiene varias fracturas. Veamos. Tiene una fractura norte-sur, que es el producto o el subproducto de la crisis económica. Nos dividió entre los acreedores y los deudores. Esa fractura existe. Tiene una fractura este-oeste que tiene que ver con la inmigración y con los refugiados, que existe. Tiene enemigos exteriores, que antes no había. O si los había, no eran tan fuertes. No existía Trump, no existía Putin, que son adversarios de la Unión Europea. Pero lo peor, fíjate, Teo, lo peor es que tiene enemigos interiores muy fuertes, que están dentro. Hay países, hay partidos que representan fuerzas políticas importantes en sus parlamentos. Hay gobiernos que, objetivamente... Don Manuel. No me quieras. No me quieras. Estaba empezando a ponerlo todo muy mal. Te han colocado topológicamente a la izquierda, lo cual es un desastre. Me preguntó Teodoro cómo lo veía esto de Europa. Yo empecé a decir que mal. Y me dijo, ¿pero tú crees que se puede acabar rompiendo este proyecto maravilloso? Y yo le he dicho, hace diez años ni tú ni yo hubiéramos dicho que era en Bretaña se iba de la Unión Europea. Y se ha ido. Por tanto, riesgo existe. Y ahora estaba anunciando los riesgos. Y voy acabando rápidamente porque no quiero que esto sea una cosa, además de desorden, pavorosa. En resumen, enemigos internos muy fuertes. Hay países, hay gobiernos enteros que, objetivamente, no es que no estén porque avance, porque no avance Europa. Es que están porque retroceda, con políticas xenófobas, con políticas que van en contra, incluso, de la democracia liberal tal como la conocemos. Son países que cuestionan los avances en la Unión Europea, la solidaridad, que cuestionan la cesión de soberanía. Y, además, les voy a decir una cosa. Si lo miramos bien, tiene una lógica. Porque hicimos una ampliación y seguro que había que hacerla. Seguro. Y, además, en aquel momento Alemania lo necesitaba. España fue la primera que se apuntó y, además, me parece correcto. Pero es que es verdad que hemos metido en la Unión Europea países que tienen una historia a la cual no pueden sustraerse. Hungría ha estado mucho tiempo, mucho tiempo, sin soberanía. Mucho. Y, de repente, la recupera. Y mira por donde entra en un club donde lo que le pedimos es que la vuelva a ceder. Y, por tanto, hay una reticencia más allá de sus posiciones políticas, casi histórica, esa cesión de soberanía, que hace que ahora estén como están. En resumen, va a ser muy difícil avanzar. Muy difícil. Vamos a intentar no retroceder. Pero, si queremos avanzar, tendremos que construir una Europa a varias velocidades. Círculos concéntricos, como queramos. El tratado no lo vamos a poder modificar. Pero, si queremos seguir avanzando, y yo soy de los que creo que hay que avanzar, no tenemos más remedio que admitir que no todos vamos a poder avanzar al mismo tiempo. Porque hay países que, sencillamente, no lo van a hacer. Y lo que no es razonable es que no lo hagamos ninguno porque ellas no quieran. Eso no es sensato, no es razonable. Y, entonces, sí, si no hiciéramos nada del riesgo que tú apuntabas, sería cierto. Manuel. ¿Alguna mala noticia más? Bueno, vamos a hablar, evidentemente, si hablamos de amenazas sobre Europa, algunas ya han sido formuladas por Alfredo en su intervención, nacionalismo, populismo. Hablamos de la crisis de la socialdemocracia. En definitiva, la Unión Europea se construyó sobre dos grandes ideologías, la democracia cristiana y la socialdemocracia. Pero, evidentemente, la que más ha definido el modelo de estado del bienestar ha sido la socialdemocracia. Pero, sobre todo, Europa se construyó, decíamos, contra el nacionalismo. Bueno, hemos visto o vemos nacionalismo en Hungría, en Polonia, en Chequia, en Eslovaquia, lo vemos en coaliciones en Bélgica, en Holanda, en Letonia, en Finlandia, dominan en Austria, cinco holandes alemanes. Vemos nacionalismo, la sombra, ese caballo del apocalipsis que decía Stefan Zweig en El mundo de ayer que citábamos al principio. Vemos nacionalismo por doquier, por toda Europa. Sí, primero, perdonad mi retraso, pero el ave se paseaba por los paisajes bonitos entre Madrid y Córdoba. Y quiero decir mi orgullo de estar con vosotros y con Alfredo para continuar nuestros debates sobre Europa. Bueno, es que la Unión Europea o la Comunidad Europea es un milagro en la historia, ¿no? 70 años de paz entre Alemania y Francia, la integración de los países del sur como España y después, de una forma diferente, lo acabas de decir, los países del ex bloque soviético. Pero todo eso es muy frágil. Son naciones que se han hecho la guerra o que han recuperado ahora soberanía, que tienen su propio orgullo. No solo porque tiene una política respecto a los refugiados, que no es la nuestra. Eso, de una cierta forma, es su soberanía. Pero, ¿por qué no respecta el Estado de Derecho? Y lo acaba de decir, creo, el Parlamento Europeo de forma muy fuerte. Pero es un país, efectivamente, como otros que vivieron bajo el dominio soviético durante años y que piensan recuperar esa soberanía en el marco de la Unión Europea. Pero todo eso es muy frágil. Somos una federación, una unión de Estados-naciones y, además, estamos viviendo, yo creo, dos crisis o tres. Primero, la consecuencia de la crisis económica del 2008. Y no hablo de eso en España, lo sabéis mejor que todos. Las consecuencias para las clases medias y las clases trabajadoras. Y eso ha creado las condiciones de una crisis muy importante, muy potente en todas las sociedades. También en Estados Unidos, por supuesto, entre los pueblos, los ciudadanos y las élites. No hablo solo de los políticos. Y vivimos esas consecuencias. Y eso explica mucho del populismo, de todas sus formas. También en Cataluña, en España, en Francia, por todas partes. Segundo, los pueblos y los dirigentes de los estados no sabemos, me meto, definir el futuro. Y al no definir el futuro, porque es difícil en el mundo de hoy, hemos salido de alta, de un mundo donde había los buenos, los malos, el oeste, el este, el capitalismo, el comunismo, y al medio la vía socialdemócrata. Pero en lo definir el futuro, el discurso populista o demagógico, me gusta más decirlo así, finalmente, pues permite dos reacciones. Entonces, mirar hacia atrás y decir, finalmente, antes era mejor, y con eso van avanzando. Antes era mejor, con las fronteras, cuando no había inmigración, cuando no había refugiados, siempre ha habido inmigraciones, refugiados, pero este discurso funciona. Y el otro es, tenemos que replegarnos sobre nuestras raíces, nuestra identidad cultural, nuestra cultura de siempre, que la globalización, Europa, Bruxelas, Roma, Madrid, nos están quitando. Claro, como los populistas tienen un discurso que facilita la creación de unas comunidades, eso pasa en todos los países hoy. Crisis económica, crisis identidad, crisis política. Y eso pasa en el espacio más democrático que existe, que es Europa, que es un espacio de civilización y es una alianza increíble de la libertad, de la democracia, con el mercado, con la economía de mercado, con el Estado social, con el respeto de la sociedad civil, la convivencia. Es este espacio que hoy está atacado de todas partes, en el mundo. La guerra comercial con Estados Unidos, por supuesto, pero en esta crisis hay la crítica, y la crisis lo decía Alfredo ya creo cuando llegaba, hay la crisis no solo de la Unión Europea, pero de lo que nosotros somos, es decir, un ataque muy violento respecto a la libertad y a la democracia. Y creo que es eso el combate. No digo, es para el debate, no digo que el debate izquierda, derecha, progresistas, conservadores, ya no existen, por supuesto existen. Pero creo que estamos en un debate aún más importante, que es el de la libertad. Y la defensa de la libertad, de la democracia, del Estado de Derecho, de la separación de los poderes. Y mirad, el populismo siempre, en nombre del pueblo, siempre, trata de atacar a este Estado de Derecho, a la democracia representativa, a la separación de poderes. Es verdad en Italia, es verdad en Nunghería, y de una cierta manera también se ve en Cataluña, por ejemplo, con el nacionalismo. Pues sí, el nacionalismo es guerra, la frase de Mitterrand. No, no hay memoria, por eso la referencia a Stefan Zweig es muy importante, aunque nunca se repite exactamente la historia. Y la defensa de la democracia, el liberal, es imprescindible. Creo que es el combate que tenemos por delante. ¿Aceptado que todas esas amenazas son reales y son además profundamente inquietantes, seriamente inquietantes, habéis citado los dos a Orbán, precisamente Orbán, asombrosamente elogiado y apoyado por el presidente del Partido Popular estos últimos días. Orbán decía hace 27 años, creímos que Europa era nuestro futuro y hoy pensamos que nosotros, lo que nosotros representamos, es el futuro de Europa. Es una figura en torno a la cual se están produciendo, se están polarizando algunos discursos, pero sobre todo es interesante cómo Steve Bannon, el hombre del proyecto posverdadero, de la manipulación de la verdad que acompañó a Trump para llegar a la Casa Blanca, cómo Bannon ha elegido a Orbán como figura clave dentro de ese movimiento, lo que él ha llamado precisamente el movimiento, una especie de internacional populista con sede en Bruselas, también está construyendo una universidad, como sabéis, en Italia, un centro universitario. Steve Bannon trata de aglutinar todas esas fuerzas nacionalistas y populistas en torno a un cierto punto de referencia. Bien, ¿cuál es la defensa que puede plantear la Unión Europea? Lo que estamos viendo es que la Unión Europea está desarmada, o que la complejidad de sus mecanismos de funcionamiento van a hacerle prácticamente imposible defenderse de esto, o qué posible respuesta puede ofrecer. Que Bannon de másters en Italia sobre populismo me aterra. Los másters es una polémica muy nuestra, hermano. Me veo, ¿sabes? Veamos. Bueno, comparto plenamente el análisis de Manuel y yo creo que la conclusión, por ser más directo y en parte responde a tu pregunta, es la siguiente. Hoy, en Europa, la línea divisoria es entre los eurófobos y los proeuropeos. Esta es la línea. Y dentro de los proeuropeos están democristianos, liberales, socialdemócratas, verdes, todos. Y o tenemos claro ese problema, luego hablaremos un rato de Cataluña, o no lo vamos a resolver. Por tanto, lo primero que quiero decir es verdad que, por ejemplo, mi familia, la socialdemocracia, que tiene muchos problemas y muchas cosas que aclarar, muchos perfiles para definir, no puede olvidar que hay una cosa casi prepolítica, que tú decías, porque lo que está en juego es el mismo corazón de Europa, como la conocíamos, empezando por la democracia representativa. Es que hay unos señores que se están saltando la separación de poderes y que además están poniendo en riesgo algo que Europa tiene, que es su propia imagen. Es que hemos ido por el mundo presumiendo con razón de ser la región del mundo donde mejor se respetaban los derechos humanos, donde más clara la separación de poderes, una región que se construía sobre la solidaridad. Todo esto está cuestionándose por unos señores que desde gobiernos incluso están poniéndolo en duda. Por tanto, esta es la línea y tenemos unas elecciones dentro de nada y no podemos olvidarlo. Aquí hay una fractura que es entre los que defienden un tipo de Europa y los que defienden otro que supone retroceder sobre lo que tenemos. Y no podemos llevarnos a engaño y esto se puede reproducir y se reproduce en nuestro país. Primera cuestión fundamental. Segunda, yo creo que hay que hacer algo, entre otras cosas, ser más enérgico en la defensa de nuestras posiciones, que no lo somos. Verás, el otro día en el Parlamento Europeo llegó el presidente de la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Creo que se llama así, ¿no? Por el nombre, no sé si se llama Macedonia del Norte porque han hecho un referéndum, da igual. Hizo un discurso en el Parlamento Europeo y alguien muy querido de Manuel y mío, que es Elena Valenciano, me llamó y me dijo menudo discursazo ha hecho el presidente de Macedonia sobre Europa. Todos los parlamentarios europeos aplaudiendo y tal. Yo le dije, mira Elena, ¿sabes qué pasa? Es que de Europa hablan mejor los que están fuera que los que estamos dentro. Y esto nos pasa un poco. Al día siguiente del debate en el Parlamento Europeo sobre Orban y Hungría, al día siguiente, a los pocos días, fue un debate muy duro, donde, por cierto, el Parlamento Europeo le plantó carac por primera vez, claramente, y se ganó abrumadoramente. Es verdad que el Partido Popular tuvo sus divisiones, entre otros los nuestros, que no se enteran de nada. Pero, dicho esto, dicho esto, el grueso del Partido Popular votó con los socialdemócratas, los liberales, contra Orban y lo que significa. A la semana hubo una manifestación gigantesca en Hungría de gente que salió justamente contra Orban a decir, nosotros estamos con ellos. ¿Dónde voy? Estos discursos o se combaten firmemente, con claridad, o ciertamente tenemos problemas. Y eso luego lo podemos comentar en relación con nuestro país, porque no vamos a salir de aquí sin hablar de nuestro país. Y una tercera cosa, y una tercera cosa que no podemos olvidar. Veréis, nos puede gustar más o menos lo que dicen. Nos puede gustar más o menos. A mí no me gusta nada. Y además la historia demuestra que es criminal, nunca mejor dicho. Pero el discurso suena bien, está armado. Es un discurso. A ti te puede gustar lo que dicen los independentistas en Cataluña más o menos. A mí no me gusta nada. Pero hay que reconocer que el discurso suena. Tiene, tiene. Es un discurso político. Tiene una épica. Tiene una ética. Tiene una estética. Todas ellas serán criticables, pero lo tiene. Y lo que nos tenemos que plantear es si frente a esos discursos populistas, xenófobos, tenemos un discurso articulado con la suficiente épica, ética, estética y fortaleza para desarrollarlo. Y esto es lo que a veces uno echa de menos en Europa. Las ganas. Si todos los países de Europa, si todos los parlamentarios, si combatiéramos a Orbán como el otro día se le combatió en el Parlamento Europeo, seguramente las cosas empezarían a cambiar. Y si explicamos a los ciudadanos europeos lo que nos estamos jugando de aquí a pocos meses y lo hacemos con un poquitito de fuerza, pues sería mejor. Es verdad que los gobiernos están como están. Y al final Europa depende de lo que pase en Baviera, que esa es otra cosa. Es verdad que tenemos una debilidad. Pero yo les pediría a los gobiernos, sobre todo ahora que no estamos en ellos, es cuando uno puede pedir cosas a los gobiernos, que le echen un poquitín de vida, ¿sabes? Es de coraje aquí, allí y a cuya, porque su discurso entra. Entra como mantequilla en cuchillo. O como cuchillo en mantequilla, perdón. ¿Qué decir más? Primero, es verdad, mira que soy optimista yo, la historia puede ser tragedia. Y no tenemos que olvidarlo. Y sobre todo, que antes de todo, las ideologías que han llevado a las tragedias nacieron en Europa. Y Europa, la Unión Europea, nació de esas tragedias, para que no se repiten. Y hoy no solo hay el populismo, pero hay racismo. Hay rechazo del Islam. El antisemitismo no para de subir en Francia, en Alemania, en Bélgica. Hay una crítica feroz, teórica, de la democracia liberal. Hay Bannon, pero todos los que rodean, por eso es un personaje, digamos, interesante, entre comillas. Orbán, son intelectuales. Son jóvenes ministros o asesores que han trabajado, que han estudiado en Harvard, en Estados Unidos. Salvini es un poco más brutal, pero está ganando votos. Y yo comparto con Alfredo el hecho, lo voy a traducir de mi manera, que tenemos que hacer política, en el buen sentido de la palabra. Es el problema número uno en nuestras sociedades, o para Europa. Y pasar muchas horas en los debates públicos, en Francia, sobre el falso guardaespaldas de Macron, o a CRI sobre los másteres, me parece muy interesante y muy relevante. Pero yo creo que es engañar a los pueblos. Y los políticos, los intelectuales, las élites, la prensa, tienen una responsabilidad. O se leen Stefan Svall, puesto que habéis empezado así, o no se le leen y hablan solo de eso. Y será un desastre. La fractura es esa. Libertad o no libertad. Europa o populismo. Eso nos obliga a un esfuerzo. Estaba el otro día en Kiev, debatiendo con europeos, pero había un periodista americano que se definía como antieuropeo y pro-Brexit. y nos decía que el discurso, que es el que estamos proponiendo hoy aquí, es retórico. Es siempre el mismo. Es el que pierde. Yo no creo. Pero por eso tenemos que, si el gran debate es ese entre Europa y los que quieren destruir a Europa y a sus valores, pues eso impone que las fuerzas políticas sean capaces de cambiar. Lo que pasó el otro día en el Parlamento Europeo, que es un símbolo, la mitad del Partido Popular Europeo votó en favor de la moción presentada por los verdes, con todos los socialistas, los liberales y los psicológicos. Es la gran fractura. Si vienes de la democracia cristiana o de la socialdemocracia, lo tienes que tener muy claro. Lo tenemos claro. Y sabemos que la izquierda europea, esa, tiene que cambiar mucho, por supuesto, para recuperar confianza. Ya sabemos lo que pasa, lo que ha pasado en Francia o lo que está pasando en Alemania o lo que pasó en Italia y lo que pasó en España. Aquí, la izquierda de gobierno, como la derecha alrededor de Merkel, tienen un debate imprescindible y sobre todo la derecha. la derecha europea se pensó durante esos últimos años que los socialistas o la izquierda iban a ser las grandes víctimas de la subida del populismo. Yo me acuerdo de discusiones con Merkel para decirle con el primer ministro cuidado, las políticas de austeridad pueden llevar a lo peor. Lo entendía y estaba muy ayudado además por Sigmar Gabriel, lo hice cancelier alemán y por Martin Schulz, el presidente del Parlamento Europeo. Lo entendía. Pero ahora los populistas van por la derecha. Nosotros tenemos nuestros populistas. Ahora ellos tienen los suyos. O lo miramos cada uno pensando que eso va a destruir también la derecha finalmente. Y eso puede provocar una crisis tremenda en Alemania el 15 de octubre cuando la CSU pasará bajo de los 40%. Que la FD superará a lo mejor o a lo peor el SPD. O pensamos que los valores europeos son más importantes y aquí nos tenemos que unir. Todos. Y cuando parte de la derecha francesa o de la derecha española apoyan a Orban o no lo castigan como lo han hecho muchos de los eurodiputados no es solo un error táctico es un error político y moral respecto a lo que es Europa. Pero tenemos que hacer política y yo comparto que decir más lo que acaba de decir Alfredo. Lo decía el relato de los populistas existe. ¿Cuál es el relato de los otros? Hablamos siempre tenemos que hacer un nuevo Airbus europeo tenemos que alabar integrar más la zona euro hablamos de Erasmus todo eso es verdad pero cuando hablamos de valores de Europa de políticas sociales de lucha contra la pobreza de hacer que Europa invierte es el gran debate que tenemos con los alemanes que invierten ellos en Alemania y en Europa ha empezado la comisión Juncker pero estamos muy lejos de lo que se tendría que hacer no sé en cuatro ámbitos cuatro o cinco las nuevas tecnologías por supuesto y aquí hay una pelea y la palabra desfloja respecto a los gafas la ecología la transición enérgica la educación cuando todos los grandes países hoy invierten para el futuro la pobreza porque las clases medias hoy son pobres en muchos países y África porque es el continente de mañana esos son los cinco retos hay muchos por supuesto y aquí hay para decir a los pueblos y que esa batalla política de valores de proposiciones la llevamos y creo que podemos compartir mayorías a condiciones de salir a condición de salir de las trincheras políticas tradicionales no será fácil pero aquí se verán cuáles son los hombres de Estado o los que tienen una cierta visión de Europa y eso no lo jugamos por supuesto en cada país es lo que trata de hacer Macron no es fácil pero si él si Merkel si la izquierda y la derecha centro izquierda centro derecha en Italia si aquí los que piensan lo mismo sobre Europa porque han gobernado o porque son sus valores a lo de España no piensan que eso es lo más importante pues en España como en Francia los populistas que tienen por supuesto matices diferentes ganarán no solo no es fácil sino que es difícil que el propio discurso funcione no hay más que ver que la popularidad de Macron ha caído al 30 y poco por ciento es un indicador inquietante porque demuestra que el discurso un discurso tan potente como el suyo no acaba de funcionar aquí tenemos el cronómetro que nos marca lo corto que va a ser este debate y nos gustaría tratar muchos aspectos entre otros con la oportunidad excepcional de tener a dos ministros del interior de dos de los grandes países europeos la cuestión de la inmigración me parece que sería pertinente abordarla pero habéis citado dos cosas que creo que son prioritarias Alfredo decía que lo que hay ahora y tú hablabas ahora de romper los ejes ideológicos tradicionales que son europeístas y antieuropeos y que este es el eje desde el cual debemos de abordar la reflexión dejo para la siguiente intervención el problema de la izquierda una izquierda que está dejando que está perdiendo discurso y que en algunos casos hemos visto esta semana coquetear con el decreto dignidad de Salvini y empezar a mezclar antifascismo y desde la izquierda para convertirlo en antieuropeísmo efectivamente con Julián Guita Monereo etcétera para que precisara sabes pero pero Alfredo también decía que sería bueno hablar del caso de Cataluña porque hay un aspecto interesante que es nacionalismos que presumen de ser europeístas lo cual resulta aparentemente una contradicción en los términos bueno es inteligente por su parte porque ellos saben perfectamente que la mayoría de los catalanes nunca aceptarían nunca estarían menos favorables a la independencia si eso les llevara a salir de Europa esto lo dicen las encuestas ¿no? cuántos si Cataluña se hace independencia y se va de Europa ¿cuánta gente apoyaría el independentismo? 15 puntos menos y por tanto no tienen más remedio que construir un discurso europeo aparte de que está muy lleno digamos en Cataluña está muy bien instalado ese discurso europeísta ¿no? pero fíjate es verdad que el origen del nacionalismo catalán no es la crisis no es el mismo que el de Hungría pero es hay elementos en el nacionalismo catalán y sobre todo en su espectacular subida que tienen que ver con la crisis seguro que Manuel lo sabe porque es catalán pero el independentismo catalán ha tenido el 25 el 27% históricamente y de repente en 10 años del 2008 al 2018 ha subido 20 puntos esos 20 puntos no son habilidad política de sus dirigentes que algunos la han tenido sobre todo para escaparse ¿no? pero no no es eso ¿no? no hay algo más una cosa que en España tenemos que hacer y que en Europa deberíamos hacer también es acostumbrarnos a analizar por qué han pasado las cosas y han pasado por muchas por el estatuto muchas cosas pero sobre todo porque hay un proyecto político que en eso sí se parece mucho al que vemos fuera que reúne ¿qué le dice al joven? imagínate un joven catalán que tiene 20 y tantos años ¿qué le ofrece España a ese joven catalán? pues ya se sabe empleos precarios dificultades de trabajo una vida peor que la de sus padres mira por dónde aquí hay un señor que te dice vamos a construir una casita nueva nueva ¿verdad? a estrenar no como estos de España que tienen las cañerías obstruidas una cosa nueva más pequeña además somos más ricos con nuestro himno con nuestra bandera todo nuevo todo bonito con nuestro club de fútbol con perdón Manuel porque eres del Barça y yo del Madrid lo veis vamos a construir esto suena ¿qué le ofrecemos? y esto te lleva al discurso del que tú y yo hablábamos en España y en Europa y tienes razón el problema del discurso europeo es que del otro lado primero es timorato timorato es timorato es apagado es lo que tú decías las trincheras es frente a los otros tú ves a Salvini las cosas que dice alguien tendría que estar marcando permanentemente a este tipo cada vez que dice una cosa de esas alguien tendría que decir no y explicar por qué no es posible que campen por su respeto y que no haya porque nosotros somos todos políticamente correctos falta ganas de pelea y segundo es verdad que Europa tiene que reconocer oye hay una gran paradoja en la crisis del 2008 empezó en Estados Unidos luego se hizo global y luego acabó en Europa es decir Estados Unidos salió mucho antes que nosotros algo hicimos mal y es que hicimos algo mal hicimos mal luchamos mal contra la crisis nos inventamos nos dimos un atracón de austeridad y el resultado fue un desastre alguien lo tiene que decir alguien tiene que decir en nombre de Europa nos hemos equivocado lo hemos hecho mal y la prueba es que todavía hoy todavía hoy estamos como estamos mientras que Estados Unidos lleva años creciendo y empezó allí se lo recuerdo y la diferencia es la austeridad y eso además acabó con la poca política social que había en la Unión Europea y tienes razón ¿qué le ofrece la Unión Europea hoy a ese joven al que me refería yo antes catalán? ¿qué le ofrece? tenemos que completar el proyecto y completar el proyecto es darle cara ponerle ojos es decir hablar de lo social esto es lo que nos falta tenemos que completar el proyecto de Europa no puede ser económico solo no puede ser fronteras tiene que ser algo más tiene que dar expectativa a los que van a votar que son los chavales jóvenes y esa expectativa tiene que ver con su vida con su formación con su trabajo con su empleo con su seguridad esto es lo que le falta un poco de vida social a ese proyecto hay que completarlo pero sobre todo hay que defenderlo y aquí ya hablaremos luego de Cataluña cuando tú me dejes ya te he centrado te he centrado el balón de Cataluña parece que Afero quiere hablar de Cataluña es que estás tú has venido a provocarme a mi terreno adelante la pregunta trataba sobre Cataluña sobre esos nacionalismos transvestidos de europeístas pero que son proyectos de un nacionalismo rancio decimonónico y incompatible con el proyecto europeo sí bueno pero lo hemos dicho es fácil no es fácil sí es fácil analizar y decir que hay una crisis económica y además una crisis de identidad y que las dos combinadas en países que han sufrido de la crisis económica como en países que no han sufrido de la crisis económica o menos o mucho menos en Austria por ejemplo el problema siró más el de la inmigración que el de la crisis económica o en Suecia hubo muchas reformas del estado del bienestar pero es el sentimiento que la inmigración o los refugiados pueden poner en peligro el equilibrio de la sociedad y el estado social al menos los populistas juegan con eso tenemos oportunidades pero no es fácil imagináis para Francia pero creo que eso para toda Europa que hay un movimiento doble movimiento que lleva que Inglaterra Gran Bretaña salga de la Unión Europea yo creo que es un error histórico mayor mayor no es fácil votó el pueblo británico pero ver a la Inglaterra o la Gran Bretaña de Churchill que representa además tercio de la defensa europea salir de la Unión Europea en el mundo de hoy con los retos que tenemos en Europa terrible consta que no solo John Major Tony Blair están en favor de un referéndum o de nuevas elecciones no sé si ellos son capaces de tener mucha autoridad moral sobre ese tema pero el alcalde de Londres lo pide hay un movimiento tenemos que mirarlo hay el movimiento de Estados Unidos que empezó no con Trump solo pero de mira al otro lado desde hace años Asia es decir que Europa tiene la oportunidad sobre los temas de las fronteras de la inmigración de la defensa del espacio político y cultural del espacio de civilización que representa de tener un discurso fuerte pero coincido otra vez con Alfredo si no hay unas políticas económicas y social y si no hay un destino común que damos a los europeos el discurso del retriegue va a ganar cada vez somos cada vez más pequeños se les dice tenemos que defendernos tenemos fronteras y el populismo eso es el mismo con matices por supuesto pero es el mismo busca el enemigo lo decía antes lo decía alguien en una reunión el otro día la fórmula no es mía y no se tiene que copiar y el el populismo son ideas del siglo XIX del siglo XXI del siglo XX pero con medios del siglo XXI ya no cuentan los partidos son movimientos son cridas son redes sociales mucho dinero y van por la democracia o van por el sistema con mentiras creo que en Cataluña el movimiento lo paró hoy es una especie de empate el discurso del rey la salida de las empresas las manifestaciones del 8 y del 28 de octubre y la respuesta de los europeos y fue importante tardó pero fue importante de los presidentes y jefes de gobierno Macron, Merkel y otros de Juncker de Tajani aquí mismo en España de muchos europeos y me meto dentro para decir es una mentira no podéis salir de España sin unas consecuencias políticas y económicas tremendas para vosotros para el resto de España para Cataluña y no vais a salir de España si eso sería posible para quedaros en la Unión Europea y en la zona euro eso no existe es decir que se tiene que desmontar el discurso en la lucha que es la nuestra no solo tenemos que provocar ilusión ganas de creer en el proyecto europeo hablando de todos los temas criticar a lo que pasó bajo la comisión Baroso y con los jefes de gobierno que hicieron unas políticas muy duras con consecuencias que estamos pagando por supuesto pero tenemos que desmontar el discurso uno o uno y es difícil porque la razón la razón políticamente correcto defender Europa la libertad la democracia no es fácil en el mundo de hoy donde tienes que pensarlo todo en un tuit y miras lo que pasa en Estados Unidos la potencia de un Trump que hoy moviliza siempre a su electorado aunque moviliza también en contra pues tenemos que luchar y aquí creo que para los políticos hay una un reto increíble no tenemos que abandonar eso es lo que estoy haciendo cuando tienes la posibilidad de meterte en este debate y de defender una cierta concepción de la democracia o de lo que es hoy España y de la relación de Cataluña con el resto de España y con Europa o tu visión de Barcelona te lo piensas y eso es un debate pero muy importante y aquí nos jugamos la piel no la nuestra pero de nuestra concepción de la libertad de lo que es España mejor de sus reformas y de Europa pues el debate contra el populismo es frontal tenemos que hacer de forma inteligente porque hay gente perdida pero es frontal todo esto que nos está pasando que decíamos antes y que Juncker recordaba hace pocos días ¿no? lo duro que había sido construir Europa y lo frágil que estaba demostrándose ahora o lo fácil que estaba demostrándose ahora debilitar ese proyecto en todo esto la crisis de la socialdemocracia ¿qué papel juega? ¿una ciudadanía que se ha visto huérfana de las grandes ideologías tradicionales se ha echado más fácilmente en brazos de esos elementos de seducción de esos discursos de seducción populistas o ha sido al revés porque han empezado a cuajar esos procesos luego hemos visto que la socialdemocracia y otras ideologías tradicionales habían dejado de tener buenas respuestas antes Manuel decía una cosa a los socialdemócratas en general a la izquierda le encanta flagelarse es uno de los ejercicios que hacemos con más entusiasmo y entre todos hemos construido esta cosa de la crisis de la socialdemocracia y antes Manuel le decía una cosa nosotros la tenemos los socialdemócratas la tenemos pero el PP ahora anda con un problemita tiene una pedazo crisis además la tienen dentro a nosotros la crisis nos ha salido fuera digamos que hemos tenido han aparecido partidos a nuestra izquierda entre comillas pero a ellos lo tienen dentro y tienen que hacer un debate muy serio tienen que decidir qué hacen con estos que tienen dentro porque lo que es evidente es que dentro no deberían estar al menos tienen que decidir y entonces veremos que las dos grandes familias las dos han sufrido la crisis yo te diría que la crisis la ha pagado quien ha gobernado al que le ha tocado gobernado la ha pagado es verdad que antes hablaba de la gran contradicción europea esta cosa de la crisis empieza en América y acaba en Europa pues la crisis es una crisis del capitalismo y acaba pagándolo la socialdemocracia lo que ahora la ha pagado también la derecha pero la socialdemocracia inicialmente recuerdo recuerdo a Nicolás diciendo aquella cosa fantástica tan suya de hay que reformar el capitalismo ¿te acuerdas? porque es verdad que la crisis era una crisis del sistema capitalista es verdad que hay socialistas que no fueron demasiado duros con aquello de la regulación y que tragaron por aquello pero al final finalmente eran los mecanismos del neoliberalismo los que llevaron a la crisis y sin embargo el capitalismo no se reformó Nicolás se retiró aquello se olvidó y la socialdemocracia empezó a fustigarse y a fustigarse y a fustigarse y es verdad que tuvimos una crisis más yo creo que más por el gobierno y me voy a explicar porque como yo estaba en ese gobierno pues algo lo he pensado ¿no? es verdad que nos cogió como nos cogió tuvimos que hacer políticas que no eran las nuestras y la gente no nos perdonó que hiciéramos cosas que se suponía que no teníamos que hacer es verdad pero ¿sabes mi opinión? después de pensarlo eso fue malo hacer lo que la gente creía que no teníamos que hacer fue malo y le ha pasado a toda la izquierda meternos en la locura de la austeridad compulsiva fue desastroso para la izquierda pero lo peor fue que además no funcionó es decir si tú le pides un esfuerzo tremendo a tu electorado que es tu electorado al que se lo estás pidiendo y al final al cabo de un año o dos remontas y vuelves a repartir y vuelves a equilibrar pero es que al final no funcionó esto es lo peor lo peor es que hicimos un gran esfuerzo y no funcionó y entonces la pregunta siguiente es ¿y por qué la derecha no lo ha pagado? ¿o lo ha tardado en pagar? ¿o lo ha pagado de otra forma? pues ¿por qué es nuestro electoral que ha sufrido? es el nuestro es que los que se han ido a la calle son los trabajadores que son los votantes de la izquierda y eso te lleva al futuro nuestro problema es grande el de la izquierda y ya hemos visto que el de la Unión Europea porque entre socialdemocracia y Unión Europea tú lo decías al principio hay un gran paralelismo es verdad que la Unión Europea se crea por el pacto de dos grandes familias pero tiene más de socialdemócrata que democristiana y es verdad que la crisis de la socialdemocracia ha afectado a la Unión Europea ¿qué nos pasa? yo creo que nuestro gran problema es de discurso de proyecto porque al final sin proyecto puedes tener un proyecto y no gobernar pero si no tienes proyecto no gobiernas esto es evidente de proyecto pero sobre todo hay credibilidad económica esto es lo que nos credibilidad económica verás en España hay axiomas hay cosas que están ahí instaladas en nuestro ADN los españoles piensan en general que la derecha gestiona mejor y la izquierda reparte mejor esto está instalado ahí desde el principio de la democracia es relativamente falso porque Aznar que pasaba por ser un gran gestor económico se encontró con la economía que le dejó Felipe creciendo al 2 y pico por ciento pero da igual se instaló y ya sabes lo que son en política las cosas son lo que la gente piensa no lo que son y esta crisis lo que ha hecho concretamente en España y creo que en muchos países de Europa es meter este cliché a sangre y fuego la izquierda tiene un problema de gestionar la economía lo tiene de credibilidad económica nos fuimos porque hicimos cosas que la gente no esperaba que hiciera que hiciéramos y que seguramente nunca tuvimos que hacer pero además es que no funcionaron esto es lo peor y por eso hay que empezar por hacer autocrítica en la izquierda y por eso Europa la tiene que hacer es que aplicamos una política equivocada y el resultado fue sufrimiento de mucha gente de gente como tú has dicho clases medias y trabajadores de votantes de la izquierda y ahí está nuestro problema tenemos un problema de credibilidad que yo creo que se va a recuperar en la media en que podamos gobernar porque al final la credibilidad no la coges en los discursos la coges gobernando Manuel y tú tú has visto al Partido Socialista francés entrar en una crisis profundísima pero incluso muy superior a la del Partido Socialista español Sí, claro está desapareciendo pero como es una crisis y depende además de los sistemas electorales de la historia de cada país pero la socialdemocracia en el norte de Europa ha pasado de un 40 y pico a un 25 mejor en Países Bajos ha desaparecido en Inglaterra en Gran Bretaña es aún fuerte pero qué línea política y en Alemania el núcleo de la socialdemocracia europea la crisis tremenda con además con un movimiento es que que Merkel ocupó el centro y hasta el centro izquierda pero ahora está desbordado por otros movimientos en su propio partido en Baviera o con la alternativa por Alemania etcétera la crisis viene de muy lejos viene de que al salir del mundo de Yalta después del hundimiento del bloque soviético la socialdemocracia es fácil decirlo hoy no pensó el nuevo mundo el de la globalización el de la victoria del capitalismo y el fin del enemigo para nosotros o del del primo enemigo que era el comunismo y que justificaba el socialismo democrático y al no tener este partner no fuimos capaces de pensarlo hubo un pensamiento nuevo que venía de los nuevos demócratas de Clinton y por supuesto la tercera vía de Tony Blair que fue para mí casi la opción nueva pero fracasó fracasó por lo que respecta a Tony la mentira durante la guerra en Irak y fracasó respecto a la organización y es lo que decía Grego Alfredo de las reglas de la regulación del capitalismo o al menos culparon los pueblos a los que gobernaban en este momento ¿quién gobernaba? Rospa en Francia Tony Blair y Gordon Brown después en Gran Bretaña Schroeder con sus reformas duras vosotros aquí etcétera etcétera es decir que en este mundo es difícil pensar las nuevas reglas internacionales las reglas del comercio las reglas del capitalismo las reglas para luchar contra la crisis financiera y cómo reinventar yo creo que es la idea para la izquierda en un sentido muy amplio es reinventar lo que es el estado del bienestar el estado social del siglo XXI es eso que tenemos y a qué nivel a nivel de los estados a nivel de Europa a nivel global y después hay una segunda crisis que es la crisis creo que abre el 11 de septiembre del 2001 con el atentado es decir que un nuevo sentimiento que es el islamismo globalizado que ya empezó con Irán y con Afganistán pero que irrumpen nuestras sociedades hay un libro que acaba de salir yo voy hablando ya me dices sobre otros temas pero es interesante porque va al mismo tiempo hay un libro que acaba de salir pero que lo van a traducir aquí de Birenbaum que es el director del Monde gran periódico francés de los libros que escribió mucho sobre el colonialismo la izquierda y la inmigración y él tiene una frase terrible que es la siguiente dice hoy cuando antes hubo las brigadas internacionales cuando hubo la lucha contra la guerra del Vietnam o contra el colonialismo cuando unos podrían pensar que el Che era la gran figura y que entraban en el comunismo en la lucha hoy la única ideología que hace que jóvenes en Europa piensan que pueden morir es la ideología jihadista del islamismo en lo que ha pasado en Francia en Alemania en los países del norte de Europa en Bélgica en Gran Bretaña es decir que la esperanza hoy es una esperanza negra es una esperanza de muerte es una ideología de muerte sin proyecto y sin esperanza no hay izquierda yo creo que la izquierda socialdemócrata la izquierda reformista la que representamos nosotros ha gobernado y ha bien gobernado a pesar de todo pero no somos capaces de responder a la crítica muy dura que explica que movimientos populistas de la izquierda han crecido en Francia como en España y eso lo tenemos que decir y ver lo que no ha funcionado pero la otra cosa es la de la esperanza yo creo que sin esperanza sin optimismo sin ilusión no podemos recuperar no solo para nosotros pero hablamos de Europa por la libertad y la democracia todo eso es muy frágil a nivel de la historia ¿qué esperanza? si hoy son esas religiones que la dan o esa o esa perversión del Islam que somos capaces de responder a los populistas lo decíamos hace un momento eso nos obliga a un trabajo político intelectual de gran nivel y al mismo tiempo tenemos que luchar yo creo que ese es el reto que tenemos la socialdemocracia seguramente ha perdido algunos de sus discursos tradicionales por ejemplo en el entorno al medio ambiente que han sido discursos que se han hecho muy transversales que hoy están en cualquier casi en cualquier programa pero de la socialdemocracia cabría esperar algunas respuestas especialmente ante fenómenos como la inmigración yo creo que parte del sentimiento de orfandad o de desorientación como mínimo que han podido tener las clientelas tradicionales de la izquierda de la izquierda socialdemócrata al menos ha sido ver que no había una respuesta yo creo que es una oportunidad estupenda contar como decía antes a meternos en el charco a ti y a mí que ya no somos ministros del interior sí sois dos ministros del interior y por tanto en algunos momentos os habéis tenido que enfrentar a esta situación y será interesante saber cuál era la complejidad del ningún problema si lo hicimos cuando nos chillaban imagínate ahora verás déjame un paréntesis antes tienes razón en lo que dices y es verdad que la izquierda tiene que construir un proyecto ya lo he dicho antes además no basta con sumar ismos feminismo ecologismo no basta es algo más esto hay que hacerlo pero es algo más como decía antes con proyecto igual no gobiernas pero si no tienes proyecto amigo bien pero dicho esto a veces el proyecto no es nuevo a veces resistir es también un proyecto me explico España en España la economía ya va creciendo tiempo la derecha se ha ido del gobierno y todavía no ha sabido explicar por qué aunque la economía crecía la gente decía que no le llegaba la recuperación y era muy sencillo de explicar porque recuperar dice nuestro diccionario de la Real Academia es volver a tener lo que uno tuvo y como la derecha no le daba lo que le quitó a la gente pues la gente no creía que había recuperación ahora hay un gobierno que está dando cosas por ejemplo la sanidad universal hemos recuperado estamos recuperando cosas es decir igual que con Europa no podemos dejar de reconocer que hemos hecho muchísimas cosas que efectivamente hoy los jóvenes están en Erasmus como tú decías y no en las trincheras pues igual que en España hay cosas que recupera la izquierda a veces también tiene que admitir que no hay que cambiar todo hay que recuperar lo que nos han quitado porque no vaya a ser que esta cosa que dice tanto la gente no, si el estado del bienestar ya es cosa de todos ya lo defendemos todos por tanto ya olvidados de él no, no, no cuidado lo defendemos todos hasta que gobernamos cuando gobernamos unos lo defendemos y otros se lo cargan esto lo tenemos aquí bien claro por tanto hay que construir sin duda por ejemplo hay que enfrentarse con el mundo del trabajo nacimos para defender a los trabajadores y hoy tenemos un problema y es que tenemos la globalización pero sobre todo tenemos la revolución tecnológica que está creando y que en la izquierda está creando desesperanza es la primera vez que la izquierda se enfrenta una revolución tecnológica de forma pesimista la izquierda admite que no va a haber empleo para todo el mundo todo esto hay que revisarlo pero no olvidemos que hay cosas que conquistamos y reconquistarlas es parte de nuestro proyecto político porque hay quien sencillamente se las quiere cargar eso sí es de todos es patrimonio de todos sí de todos era de todos la sanidad universal pero llegaste y te la cargaste por si acaso veamos inmigración ayer en televisión vi un reportaje sobre Lesbos era terrible Lesbos es Europa es Grecia había un campo de refugiados pues creo que tenía una capacidad máxima de dos mil debía haber veinte mil bueno no os podéis imaginar es que cualquier campo de refugiados de Líbano que los hay porque tienen millones de refugiados desirios entre otras es infinitamente mejor que aquello enfermedades no había higiene es Europa ¿no? ¿dónde voy? que algo no algo no estamos haciendo bien y es lo que os decía antes hemos presumido durante mucho tiempo de ser la región del mundo más solidaria y ahora resulta que no estamos aplicando ni la legislación internacional dicho esto es un problema tremendo tremendo donde además juega el populismo juega la mentira juega todo el temor es un problema tremendo que tiene yo creo cuatro elementos de tratamiento cuatro primero admitir que el problema es europeo batalla que tuvimos que dar yo cuando era ministro de interior sin parar tuve que explicar una y otra vez que la gente entra por la frontera sur porque quiere irse a Francia o a Alemania es decir entra no en España en Europa y por tanto el problema es europeo primero es un problema europeo y hay que tratarlo desde el punto de vista europeo segundo que la lucha contra la inmigración ilegal es la cara A de la moneda que tiene una B que es la inmigración legal legal que tú no puedes yo viajé a Senegal muchas veces muchas ocho diez tú no puedes ir a Senegal a pedir que te echen una mano para combatir a las mafias si al mismo tiempo no ofreces a los jóvenes senegales es una alternativa porque tu discurso tiene que ser algo parecido a lo siguiente miren no se pongan ustedes en manos de las mafias vengan por la vía legal que yo les abro puertas por tanto tiene que haber una inmigración legal tiene que haberla tiene que haber formas para que la gente venga aparte de que Europa necesita esa inmigración que es la gran contradicción es decir todo el mundo admite que dentro de poco vamos a ser todos viejos y que no va a trabajar nadie en Europa y sin embargo nos negamos a que entre la gente que quiere trabajar por tanto tercero fundamental para que te ayuden hay que ayudar y hay que ayudar y hay que ayudar es ayudar y lo que no vale es esta cosa de que de repente tenemos una invasión tenemos seis meses de tensión y se aprueban créditos extraordinarios que luego aquello va decayendo tú conoces Europa como yo va decayendo va decayendo va decayendo hasta la siguiente crisis no tienes que tener una estrategia para desarrollo de África una estrategia que no va a funcionar en una semana ni en dos ni en un año ni en cinco ni en diez que tienes que sostener y mantener en el tiempo y tienes que visualizarla la gente tiene que ver que estás ayudando y finalmente hay que cumplir la ley la ley las leyes europeas las leyes mundiales que te dicen que si un tío tiene un joven tiene derecho al asilo se lo tienes que dar y si tienes un refugio lo tienes que acoger lo que no puede Europa es saltarse la norma internacional que ha defendido que defiende los derechos humanos porque somos porque lo decía antes somos por nuestra propia naturaleza la región del mundo en la que más se defienden los derechos humanos y esto cuarto hay que hacerlo y no vale externalizar esto que estamos haciendo Europa ha externalizado la defensa ahora estamos externalizando los inmigrantes los tenemos en Turquía ahora vamos a Egipto intentamos en Libia en fin esto no vale esta es la y si no se puede hacer con todos habrá que hacerlos con los que quieran lo dije antes es que igual nos tenemos que olvidar de las unanimidades igual tenemos que hacer lo que tenemos que hacer los que podamos porque lo que no podemos hacer es esperar a que Hungría y Polonia cambien su política igual resulta que no la van a cambiar bueno pues hagamos los otros otra cosa para por lo menos forzar a Italia porque a Italia sí que se la puede forzar en fin tú has sido ministro yo también Italia no es Polonia ni es Hungría para nada a Italia se la puede forzar lo que pasa es que hay que plantarle cara a Salvini hay que plantarle cara es que es un tipo que va diciendo unas cosas que son infumables tú es que son infumables y nadie le dice nada hombre por favor ya Manuel muy brevemente yo creo que no porque estoy de acuerdo y he pasado por eso no podía llegar antes además del retraso del AVE porque doy unos cursos en ESADE y hablamos mucho de eso son cursos sobre los flujos migratorios y las consecuencias en nuestras sociedades permíteme un instante que hay partido de fútbol no hay excursión vamos a terminar vamos a terminar en tiempo correcto para que tomen el autobús y vayan a la excursión no hace falta digo nos quedan cinco minutos pero que con esos cinco minutos habrá tiempo lo digo por concluir no no para decir lo que acaba de decir Alfredo hay valores hemos hablado de Europa antes tenemos que respectar esos valores y por eso efectivamente el combate respecto a Salvini que creo que es más grave que lo de lo de lo de Orban porque es Italia porque es un país fundador porque está en primera fila porque es una gran economía europea este combate es muy importante valores eso quiere decir que tenemos que aguantar sobre dos temas uno el asilio que no podemos confundir con la inmigración y que es un derecho fundamental que está en todos nuestros textos básicos en las cartas magnas nacionales europeas internacionales no es fácil pero lo tenemos que hacer y eso impide que a nivel europeo o si no como lo decías pues los países que lo quieren sobre el tema de una agencia del asilio sobre la reforma del sistema de Dublín todo eso tenemos que avanzar si no avanzamos sobre eso se van a cargar el asilio segundo la solidaridad entre los países europeos que eso no ha funcionado lo he visto como ministro interior y como primer ministro que solidaridad y eso claro en Italia o en Grecia ellos han tenido la impresión que los mecanismos de solidaridad no funcionaban y que los dejamos en primera fila y tercero creo que para Europa y eso para España y Francia o Italia es muy importante que política del Mediterráneo que es el proyecto de Europa si no el Mare Nostrum y esta relación y este puente que no es fácil hoy en las opiniones entre Europa y África si consideramos que África en el 2050 va a pasar va a doblar su población 2.500 millones de personas que Nigeria va a superar la población de Estados Unidos de América que si consideramos además que cuando hay crecimiento parte de las clases medias son las que se mueven más y que van a querer a venir a Europa si pensamos que poner muros y barcos de guerra no es suficiente pues el reto es eso invertir 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 de forma inteligente por supuesto los problemas de buen gobierno con pactos no fácil pero con China con Japón con Israel que están muy presentes en África sobre el tema del agua ¿cómo lo hacemos nosotros los europeos? ¿qué es lo más importante para los europeos si no es África? aquí creo que para la socialdemocracia para Europa para el proyecto hay cosas que decir y aquí todo se juega la sequía la transición ecológica la lucha contra el terrorismo la lucha por el buen gobierno la igualdad para las mujeres la inversión en la educación las nuevas tecnologías los cambios de los estados aquí hay un proyecto increíble pues no estoy diciendo que Alfredo y yo nos vamos a ir a África para trabajar pero para las sociedades que son las nuestras para los gobiernos para la Comisión Europea creo aquí quizá también hay un proyecto y un proyecto ilusionante y además un proyecto imprescindible porque aquí nos jugamos también Bueno nos quedan dos minutos es verdad que hay muchos asuntos desgraciadamente por el retraso del tren de 45 minutos hemos empezado tarde y hay aspectos que no hemos podido abordar por ejemplo si Europa sufre ahora mismo una falta de líderes como los que en los años 90 tiraron del proyecto con gran potencia pero a mí me gustaría en los dos últimos minutos y por tanto en un minuto cada uno parece un programa de televisión te acuerdas de los debates estos tiene un minuto para decir lo que quiere hacer con España no empieces a sacrificar no sacrifiques parte del tiempo también eso es del debate dos son dos minutos y quizás dentro de ese panorama negro de nacionalismos populismos de la internacional populista de Bannon de la crisis de la socialdemocracia de la inmigración y la falta de respuesta europea de la orfandad en la que se ven muchos ciudadanos habrá un mensaje de cierta esperanza habrá un mensaje algo optimista con el que cerrar una sesión como esta 10 segundos autobiográficos yo me hice socialista cuando vivía Franco que ahora está tan de moda en España otra vez y lo hice de forma muy sencilla yo luchaba por la libertad y me di cuenta que libertad e igualdad son las dos caras de la misma moneda que la libertad sin igualdad acaba siendo tiranía para unos y que la ya está me hice y estos valores la libertad y la igualdad que es la esencia de la socialdemocracia estos están ahí forman parte de los valores comunes compartidos y yo diría mayoritarios en una buena parte de Europa lo que se discute es qué partido defiende mejor esos valores pero los valores aquellos que me llevaron a mí a hacer política cuando tenía 20 años esos están ahí y esos van a seguir estando yo quiero que sea mi familia la que siga defendiéndolos y creo que lo vamos a conseguir porque hemos pasado otras muchísimo peores que estas creo que lo vamos a conseguir pero en todo caso de lo que estoy seguro es que siempre habrá alguien como Manuel y yo defendiendo la igualdad y la libertad que además si lo hace bien y tiene un buen proyecto será mayoritario en Europa Manuel Dominuto bueno yo me metí en el partido socialista y había muerto Franco y con una idea muy clara que era defender la socialdemocracia mis figuras eran Rocard Willy Brandt Palme y Felipe González los cuatro porque representaban este socialismo esa socialdemocracia moderna de transformación social pero con capacidad de hacerlo era la gran diferencia respecto a lo que era el partido comunista o la extrema izquierda y hoy diríamos parte de lo que son los partidos como Podemos o les asumía en Francia y los valores que podrían representar el europeísmo de la socialdemocracia los valores de igualdad de libertad comparto lo que acaba de decir Alfredo son los mismos y creo que han ganado además más bien en el mundo y sobre todo en Europa pero tenemos que defenderlos porque hay peligro por supuesto hay revoluciones tecnológicas que nos obligan a pensar de otra forma la clase obrera el Estado el problema del trabajo la seguridad social mañana con la jubilación cada vez más importante el problema de la demografía pues de las políticas familiares que eso es un problema para España como para Italia poco para Francia pero menos ¿cómo lo hacemos? y creo que aquí son los instrumentos que tenemos que inventar públicos por supuesto y a qué nivel por supuesto Europa es el nivel en el mundo de hoy pero también a través de los partidos no es fácil no hay solución mirarlo pero si los que piensan lo mismo en el ámbito progresista y hay muchos y no solo en los partidos porque los partidos pobres no están en forma pero en la sociedad que se mueven yo vi desde hace un año como podría moverse por ejemplo en Cataluña la sociedad civil la organización la social civil catalana pero sin ser un movimiento populista rastrando a todos los que pensaban lo mismo sobre la relación entre Cataluña y el resto de España pues tenemos que ser modernos y pensarlo de otra forma y ser muy responsables sentido del Estado defender Europa y interés general creo que la socialdemocracia el socialismo la izquierda lo que sea yo soy siempre de izquierda pues no es el problema es más difícil ser de izquierda que de derecha es más difícil gobernar cuando eres de izquierda porque hay esos valores esos principios pues si queremos reinventar la izquierda tenemos que reinventar la forma de hacer la política y los partidos bueno hemos sentido mucho de verdad en esta primera sesión que no haya turno de preguntas ya saben que no nos gusta que suceda así sea debido a las circunstancias por supuesto en el resto del Congreso no ocurrirá de la misma manera estamos fuera de tiempo para quienes van a la excursión les agradecemos muchísimo a todos ustedes su paciencia y agradecemos desde luego Manuel Valls y Alfredo Pérez Rubalcaba que nos hayan acompañado gracias aplausos y y y y y y